Muy buenos días y bienvenidos a otro hermoso maravilloso vlog con Robert Wuxley TV Vlogs, vlogs, vlogs Acompáñenme el día de hoy amigos Tengo que trabajar Aquí en el principio del vlog les quiero decir Que me den ideas para bromas Porque la verdad estoy completamente sin ideas de bromas Pienso hacer tal vez recrear las bromas que hacíamos antes Porque la verdad no sé que bromas hacer Así que comenten que bromas quieren ver en el canal Voy a tener tiempo para leerlas Para tener algo de pensamiento Para ir a grabar mañana a Mexicali amigos Así que pues acompáñenme el día de hoy A ver que sale Hay que seguir trabajando por este millón de suscriptores Y por 40 mil suscriptores en el segundo canal Así que si son nuevos suscríbanse Y ojalá de este video Luego, 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 luego Bueno como miran el título del vlog Me pasó algo y cambió mi vida Ahorita Pues primeramente Quiero, pues ustedes saben que me grabo toda la vida Que grabo lo que me pasa y así Pero ahorita no estoy listo para decirles Chingado Espérame Aguante hijo de puta Me están pitando Fuck you motherfucker Fuck you Pero como les estaba diciendo amigos Ahorita no estoy listo para decirles que pasó Si les voy a decir como cambió mi vida Como voy a estar cambiando mi vida Pero no les quiero decir Que pasó Esta que sea oficialmente Estoy un poquito triste Tal vez ustedes se puedan dar A imaginación O pensar que viene siendo Pero la verdad Tengo que estar positivo amigos Tengo que Tengo que sacarle lo bueno A lo malo Tengo que siempre superarme cada día Y el tiempo vuela amigos Como en el tutorial les dije El tiempo vuela El tiempo está aquí Y para el otro año ya está aquí Y estás como Así pasa Y pasó como mil años ya Así que pues Hay que echarle ganas amigos Hay que estar positivos Hay que estar alegres Hay que estar con una cara de feliz Aunque el mundo te está tirando piedras Hay que siempre estar a altos Y firmes para la vida Así que pues sí Voy a comprar unas cositas Que miren el cuarto de mi primo Que me motivaron Así que voy a ir a pasar por unas cositas Ahorita para que me acompañen Y luego voy a ir al gimnasio También tengo que trabajar En cuatro horas exactamente En 3.59 horas exactamente Así que pues Lego, 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 Lego Bueno amigos Aquí viene el gimnasio Y no me voy a llevar la cámara Pero no se preocupen Como unas 2, 3 semanitas Voy a ahorrar Para comprarme una GoPro amigos Me voy a comprar una camarita chiquita Para que miren vlogs Aquí en el gimnasio Y ahora sí le vamos a pegar amigos Siempre digo Siempre digo que Vamos a hacer un challenge De 40 días 60 días Pero nunca lo hago terminado Pero ahora me pasó algo amigos Y eso me inspiró A seguir adelante Me inspiró a seguir mis sueños más amigos Me inspiró a darle más ganas Y pues hay que inspirarnos amigos Porque pues la inspiración Es lo que nos motiva A hacer las cosas que queremos Así que pues Hay que pegar el gimnasio No se preocupen Muy pronto Voy a tener una GoPro Para que miren los vlogs De adentro del gym Y pues sí Vamos a pegarle Y ahorita regreso Voy a comprar unas cositas Que también van a estar muy buenas Así que Lego, 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 Lego Es la 1.18 Voy a estar ahí como una hora y media Por ahí Vamos a ver cuánto duramos Lego 2.09 amigos Ahí está un ratito Ya No quería agarrar uno de estos Solo que lo quería Como un poquito Como menos Con cosas como que hacer Quería que esté todo blanco Pero pues me lo voy a llevar No está nada caro O sea Voy a ir a otra tienda Vamos a ver si hay otro Pero pues para no regresar Me lo voy a llevar Está súper barato Y pues igual está bien Es lo que quería Luego, luego, luego Que haya chance Que haya uno en la otra tienda Me voy a llevar uno de estos A Mexicali Para tener uno en Mexicali Y tener uno aquí en donde vivo Así que pues Buena idea, bro Bueno amigos Otra cosa que les quería decir Miren Muy buenas tardes Algo que también les quería decir De pues mi De los vlogs Que está pasando Que El programa que estoy usando Como que se pone Está bien raro Creo Quiero Creo que Ojalá Ojalá Ya tengo otro programa Que puedo editar Diferente Pero el programa Que yo pago Casi Pago como 10 dólares Cada 3 meses Que vienen siendo Como unos casi 200 pesos Cada 3 meses Me está fallando Y fíjense Que a veces Miren la transición Parece transición Pero es como que Yo creo que Si saben De lo que estoy hablando También es No, yo no lo hago Se mira como transición Pero es el programa Que no sé Les mandé mensaje Les traté de hablar Y como si es un pedote Amigos Es como para contactarlos No se puede Está muy raro Pero Lo que estoy pensando Que si me vuelven a cobrar Voy a cancelar mi tarjeta Voy a abrir otra nueva tarjeta Que así se puede fácilmente Así que Pero Si Ojalá Ya podamos usar Este programa nuevo Y pues otra cosa También que les quería comentar De una vez Así para hacer el vlog A 10 minutos Porque pues No estoy haciendo muchas cosas Y así que Pues les quería decir Que 25 mil vistas En un video Amigos Tengo el video De 25 mil vistas En un día Tomando cerveza En frente de la seguridad Y tengo el de Se burla De mi apariencia Y se lleva una sorpresa En 140 vistas 140 mil En una semana La La broma De De la cerveza Pues Nos toma mucho tiempo Me da energía Ya saben a lo que voy Pero No hay pedo Voy a hacer videos interesada Ya sé Eres bien falso Robert Bashi Te hiciste bien falso Bro Pero Pues Yo lo amigos Que la gente me juzgue Cuando la gente me está juzgando Me está apuntando Y tiene tres dedos A apuntarlos para atrás O sea Apuntándolo para atrás Pero Pues sí Aquí nomás dándoles un poquito De vlog amigos Ya voy a ir a otro lugar Para ver si hay otro Para tenerlo aquí en mi caso O llevarme a los mexicali Pero Pues sí Ahorita van a mirar también Que le quiero poner ahí Así que pues Estoy motivado Para seguir mis sueños Amigos Motívense Estoy súper motivado Nada me va a parar en la vida Gracias a Dios Y me va muy bien Le oro a Dios Para que me siga Protegiendo Y guiando Así que pues Hay que seguir los sueños Porque todo se puede Lego 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 Oh my god Ya miraste los vlogs De Robiguchi Oh my god Está bien motivado Me respira Para seguir mi sueño Sopa Sopa Estoy buscando algo así Pero pues Obviamente más grande Al parecer no hay Pero lo que estoy pensando Voy a Mejor en vez de hacer eso Voy a llevarme uno de estos Sirve que también le da Un poquito más de color Al cuarto Así que tal vez Vi uno Uno rojito Están a dos por dieciocho pesos Así que Pues vamos a ver Cuál me llevo Lego 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 Ya casi llegamos No quieres pasar por unas papitas O quieres ir a Por un té O algo No quieres No Ok Bueno Voy a listar Unas cosas Que voy a empezar a hacer Todos los días Con mi vida Y lo voy a poner En ese lado Este lo puse aquí Nomás para que puedan Mirar por el vlog Pero Voy a apuntar cosas Que quiero hacer Que quiero motivarme Que quiero mirar Todos los días Para hacerlo Cosas que se me olvidan Cosas así La primera cosa Que voy a poner Es hacer ejercicio Porque Lo que quiero hacer Es empezar a hacer Ya Tengo más tiempo Voy a empezar a hacer ejercicio Y es la primera cosa Que voy a poner Ahorita lo voy a recargar Bien Pero La primera cosa Es hacer ejercicio Que otra cosa Puedo hacer Bueno amigos Ya pues Ya si Lo termine Así quedo Hacer ejercicio Hacer ejercicio Para la cara Comer bien Levantarme temprano No está bien Fea la letra Amigos Ya sé Pero yo creo Que con la que más Voy a batallar Va a ser levantarme temprano Aunque pues Como la miro Voy a batallar Con todos Pero yo creo Que teniéndolas Ya Ahí a la vista Me voy a motivar Y pues sí Algo que sí quiero hacer Es hacer ejercicios Para la cara Siempre se me olvida Lo hago por 3 o 4 días Se me va la onda Se me olvida Así Lo voy a tener En frente de mí Para hacerlo Así que pues Motívense Esta idea Se la copié a mi primo Copiármela a mí Y pues Es una buena idea Y nos ayuda a todos Así que pues Háganlo Luego Aquí dije El 5 Suelto Para que ustedes Me digan Que puede ser Otra cosa Que pueda ser Amigos Igual ustedes La pueden aplicar En su vida Pero que fuera Una cosa 5 Para poner Igual Si miro varias ideas Voy a poner esta más Díganme Luego Bueno amigos Así nomás Quedó Esta maravillosa Forma De crecer Puse Otra Porque esta es Muy real Tener mi cuarto Limpio Siempre tengo Mi cuarto Bien sucio Amigos De voladas En sucio Mi cuarto Es lo que voy a Limpiar aquí Ahorita Pero puse Una 6 Para que como les dije Pongan un comentario Y lo ponemos aquí Como miran Hacer ejercicio Hacer ejercicio Para la cara Comer bien Levantarme temprano Tener mi cuarto limpio Y que más podemos hacer amigos Luego 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 Bueno Creo que pues Acabo de Limpiar mi cuartito Se puede decir Esa ropa Se la quiero llevar A de mí Luisito Es ropa que no me queda Ya lo había mencionado En un vlog Pero Ya estamos Cumpliendo Con la de esta De 5 Tener mi cuarto limpio Ahí pues Esto se lo voy a llevar A mi carro Así que pues Van a estar en el carro Y pues si Ya ahorita pues Ya me voy a ir a trabajar Me voy a llevar Todas las cosas Para estar listo Para irme al gimnasio Después de trabajar Así que Pues voy a llevarme Todas mis cosas Para irme directamente Para allá Y allá nos vemos Lego 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 Bueno amigos Acabo de ser el gimnasio Y fíjense Que se me olvidó Mi cámara Me traje todo Después de salir De trabajar Y Se me olvidó la cámara Tuve que salir De carrera a trabajar Por eso no Se me olvidó Yo creo Pero Ya cuando estaba aquí Dije Y pues ni modo Voy a tratar De pues grabar Con el celular Pero pues a ver Si le puedo entender Porque yo sé Que tengo que No sé si tengo que Mandar esta por email O la conecto De la cámara El celular Debo la celular A la computadora No sé Si voy a poder Poner esta parte Pero acabo de ir al gimnasio Ahorita nos vemos Lego Lego Acabo de regresar A la casa Amigos De trabajar Y no sé Si miraron Si miraron La parte Que estaba En el gimnasio Que grabé Con mi celular Voy a tratar 100% Encontrar la forma O sea Yo creo que Si la miraron Por si no la miraron Ahorita que voy a llegar Al gimnasio Se me olvidó La cámara Y pues Salí de Salí de trabajar Fui al gimnasio Y dije Y la cámara Se me olvidó Pero pues Pude grabar Un poco Con mi celular Así que pues Si Ya miraron Como la cartulina Que pasó Que hice Algo pasó No les quiero decir Todavía Hasta que confirme Que pasó 100% Pero Pues ya saben Soy bloguero Me grabo la vida Todo lo que hago Acomoense Adiós amigos Porque Dios puede hacer Buenas cosas en su vida Así que pues Oren todas las noches Y Ojalá este blog Hubiera llegado A 10 minutos Que más les puedo decir Que más les puedo decir Como miraron La cartulina Que hice Voy a tratar de hacer Esas 5 cosas Todos los días Y lo miro Porque tengo que hacer Así que Al rato Lo hago un poquito mejor Porque yo sé Que está un poquito Malabrado Malapalabreado Pero pues Era por concepto Del blog De lo que Vamos a hacer ahora Así que Si son nuevos Al canal Suscríbanse Estamos subiendo Muy 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 rápido Este canal amigos Casi 40 mil suscriptores Suscríbanse Si son nuevos Al canal Muchas gracias Por el apoyo Díganme Que bromas Quieren ver Porque No sé Qué bromas Hacer Mañana en México Al que nos vayamos Y Voy a hacer Una broma Voy a hacer Una broma Telefónica Mañana Para que la miren Si no es O mañana Lo subo el día pasado Pero Voy a hacer Una llamada Voy a empezar A hacer bromas Telefónicas En el canal De blogs Así que Para que los esperen Se suscriban Dejen su motherfucking like Lego 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 Lego